Durante la noche del lunes se instaló el Hospital de Campaña de la Caga Costaricense Seguro Social y esta mañana de martes comenzó a funcionar recibiendo pacientes que son atendidos según su gravedad. El Comité Municipal de Emergencias articula las acciones interinstitucionales en la zona para poner a prueba sus capacidades y responder de forma efectiva en momentos de emergencia. Los equipos de búsqueda y rescate fueron activados para brindar apoyo en el sitio. En este segundo día de actividades del ejercicio de equipos especializados nacionales hemos culminado la instalación del equipo móvil de la Caja Costaricense del Seguro Social y comenzó a operar en horas de la mañana con la atención de los pacientes producto del sismo que estamos simulando en este ejercicio. Asimismo, el Comité Municipal de Emergencias activó en Golfito el Centro Coordinador de Operaciones para la Administración de la Emergencia y la coordinación con los equipos tanto de IMT o los equipos médicos móviles como los grupos de búsqueda y rescate urbano de la Cruz Roja Costaricense y el Cuerpo de Bomberos. Instancias que vienen a apoyar la respuesta integral a la situación que se está simulando en estos días. También, durante el día de hoy, mantenemos una coordinación con los comités comunales de emergencia los cuales también se están involucrando en este ejercicio. Cabe indicar que, como parte de los ejercicios que se realizan para poner a prueba las capacidades y coordinación de las instituciones de primera respuesta, desde el lunes y hasta el jueves se realiza una simulación de terremoto en la zona sur. El escenario es un terremoto de 7.6 grados en el cantón de Golfito, por lo que se activó el Comité Municipal de Emergencias de la zona para medir las capacidades de las instituciones a nivel local en caso de un fuerte sismo en la zona sur, como el que se espera según el criterio de diferentes expertos en el tema. Además, se movilizaron los equipos de búsqueda y rescate, así como los equipos médicos de emergencia de la Caja Costaricense y Seguro Social. El Grupo de Búsqueda y Rescate en Espacios Confinados Grupo USAR, por sus siglas en inglés está conformado por entidades de primera respuesta como la Cruz Roja Costaricense, la Fuerza Pública, Cuerpo de Bomberos y la Caja. Este es el tercer ejercicio y último del año. En junio anterior se puso a prueba la capacidad de movilización de las instituciones las cuales fueron aletradas ante la ocurrencia de un fuerte sismo simulado. En esa oportunidad, los equipos se trasladaron hacia la Villa Olímpica en Desamparados. El segundo ejercicio fue práctico, ya que se puso a prueba las operaciones de búsqueda y rescate en edificaciones colapsadas en la Academia Nacional de Bomberos el pasado 9 de agosto. En esta ocasión, se integran y se ponen a prueba el trabajo entre los comités de emergencia de la zona sur y los equipos de búsqueda y rescate. Un fuerte sismo puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Datos de la Red Sismológica Nacional revelan que el pasado mes de octubre fue el más activo en ese tema, con un conteo de 471 sismos localizados. Gracias. 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 Gracias.